El gran cantante español Rafael ya se encuentra en tierras peruanas alistándose para lo que será su esperadísimo concierto mañana lunes 3 de marzo en el Jardín de Equitación del Jockey Club del Perú. Quienes también se preparan para corear todas sus canciones son las integrantes de su club de fans quienes nos muestran en el siguiente informe todo su fanatismo por su estrella favorita. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, ni acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Ya faltan pocas horas para que el gran Rafael se presente en Lima, sus ansiosos fans quieren ver a su ídolo Aldivo de Linares sobre el escenario, cantando sus más grandes éxitos como parte de su tour Mi Gran Noche. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada. Estos fieles fanáticos se reúnen sábado a sábado después de escuchar religiosamente su programa radial en tributo a Rafael por Radio Santa Rosa, el cual lleva 45 años ininterrumpidos en el aire. Nos encontramos en la iglesia de Santo Domingo, vamos a ingresar a las cabinas de Radio Santa Rosa y aquí vemos pues a Betty y a Ana María pues que están en pleno programa del Club Rafaelista del Perú, porque ya viene pues el gran Rafael, el Digo Español, al Perú. Ellos ya están en pleno programa, así que vamos a interrumpirlas. Muy buenas tardes amigos y bienvenidos ya a un programa más de Rafael y su canción. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz, 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 porque ya estamos pues a vísperas de tener a nuestro ídolo más grande de Hispanoamérica, Rafael. El año pasado, el 18 de octubre, hemos cumplido 45 años al aire y 45 años de vida institucional. ¡Dios mío! 45 años al aire, eso le ganó a varios programas radiales e institucionales. Rafael nos interpreta, Estar Enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Y también tenemos una radio online, www.rafaeltodonavida.com, que se transmite los programas especiales todos los días de 9 y media a 10 y media de la noche. Este programa también une a mucha gente que se hace amiga a través del programa, ¿me entiendes? Entonces es Rafael como que une todo, todo el mundo. ¡Mío! Comen, sueñan, bailan, duermen con Rafael. ¿Celosos? Totalmente comprensible. Mira, si ya tengo 25 años de casada, es porque respetamos nuestros gustos, nuestros espacios, nuestros tiempos y nuestros artistas. ¿Puedo separar a Rafael? No, ya estoy separada, pero no, no se parecía a Rafael. No se parecía, por eso te separaste. Por eso. Y aún mi alma está hecha a girones, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar, como ella olvida. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar. Es un escándalo, 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 es un escándalo. Revistas, CDs, fotos y biografías son algunos de los recuerdos invalorables para este grupo de admiradores, entre los cuales encontramos a un caballero. Gatitos Ramírez, ¿de cuándo sigues a Rafael? Ya, esto de uso de razón, que tengo uso de razón, por la vida. ¿Y lo has imitado a Rafael así frente al espejo, no? No, no. ¿Ni cantar? Ni cantar, ni en el baño, ni en el baño. Por ejemplo, el artista de Rafael, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te impresionó? Todo, todo, todo. ¿Primera vez que lo tuviste frente a frente? No, nada normal, normal, ¿no? Como fue enamorado, por decir. ¿Gorraste la cuna de tu hijo con fotos de Rafael? Sí. ¿Tu hijo se llama Rafael? No, Kevin, Kevin, Rafael. Rafaelito se llama. Ah, ¿le dice Rafaelito? De cariño. Señora, soy la Rabanal. ¿Usted me dice que es una de las socias fundadoras del club? Bueno, sí, desde que se fundó el club. Ah, ¿46 años siguiendo a Rafael? Sí, de toda la vida, toda la vida desde que lo conocí. Si le pregunto con qué canción se queda. La que más me gusta de él es Guapango Torero. Ay, toro, toro, asesino, ojalá y te lleve el diablo. Toro, toro, asesino, ojalá y te lleve el diablo. Y cuando dije sí, después te arrepentí y lo pagué con crecer. Toro, compadre, la vuelvo junto a ti por más que quieras. Porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte. Toro, compadre, regalándonos presencia. Que, digamos, mantiene esa vitalidad también mucho por el gusto de los valses, los valses peruanos. Ah, me encanta. Esa fue la herencia que me dejó la amistad mía con la gran Chabuca Granda. Que el cielo no se vuelva a Chabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante, Chabuca, mi meña, con versos de tu alma, con sones de tierra. No, sabemos que usted, digamos, tiene algo muy especial y es que, así nomás no sea en cualquier artista, volver a nacer dos veces, ¿no? Por un trasplante de hígado. Y lo digo, digo, y vamos con esa pregunta, ¿por qué? Porque acá en el Perú quizás no es muy fomentado el tema de la donación de órganos. Yo creo que ahora sí. Yo me acuerdo de haber venido a presentar el libro mío de Quiero Vivir hace ocho años. Y entonces sí, encontré que había bastante desinformación, pero ahora... No sé que tanto brilla, porque es lo que se siente, ¿no? Que usted brilla con una estrella propia. Pero en algún momento ha pensado quizás en dejar los escenarios y dejar de brillar. No. Mira, el que nace artista, muere artista. Dígame, usted es un ícono también, pues, a todos los padres, familia. ¿Comparte usted el tema de la homosexualidad, los hijos? No comparto ni dejo de compartir, entiendo todo. Yo entiendo todo y la gente lo que tiene derecho es a ser feliz, siempre y cuando no molesten a terceros. O sea, la vida se puede hacer de todo bien hecho. Las cosas lo que hay que hacer es bien hechas. Invítennos, por favor, a esta gran gira que promete mucho desde ya. Bueno, pues, les invito a unirse conmigo para que puedan tener esa gran noche o ese gran día, o sea, el gran atardecer, como has dicho. Este es el Club Rafaelista del Perú toda una vida. Fans incondicionales del cantante español Rafael, quienes ya preparan la garganta para acompañar a su estrella favorita. Mañana, 3 de marzo, en el Jardín de Educación del Jockey Club del Perú. Será, será, esta noche ideal que ya nunca se olvida. Que lo saben, el gran Rafael está en Lima. Nos vamos a una pausa y regresamos con lo último aquí en El Dominical. Gracias. Gracias.